Esta vez nos vamos a ir al barrio Rocamora. Allí conocimos a todos nuestros amigos que participan del taller de folclore con los profes Santiago y Karina. Este taller se enmarca en los talleres culturales barriales de la Municipalidad de la Ciudad de Paraná. En distintos puntos de la ciudad se han realizado estos espacios para que todos los chicos puedan aprender un poco más. Sube, sube la banda del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, sube, sube la banda del amor. Estamos acá en el barrio Rocamora, en la vecinal, con todos nuestros amigos que hacen una danza muy interesante. Muy linda, muy argentina, que es el folclore. Acá los chicos me van a contar un poco sobre, vamos a hablar sobre matemáticas, ciencias naturales, ¿no? ¿No? Ah, no, no era. No, no, me equivoqué de grado. ¿De qué era? De matemática. De matemática. Bueno, ¿arrancamos con las tablas? Ahí se quedó, se quedó. Bueno, arrancamos un poco a ver de qué se trata el folclore, por qué eligieron hacer esto. A ver, ¿quién se anima a contarme un poco? Nosotros acá empezamos folclore, a la mayoría que vamos a la escuela, Juan Benjamín Terán, la señora Karina nos invitó, que es nuestra maestra de música. Yo nunca pensé venir a estudiar folclore, pero cuando empecé después me gustó y me quedé. ¿Por qué nunca pensaste? Porque yo nunca escuché esta música y soy más de otro género de música, siempre escucho. ¿Qué escuchás generalmente? Y o cumbia o pop. Justin Bieber, One Direction, esas cosas. One Direction sí, Justin Bieber no. Ah, bueno, hay una cosa ahí con Justin Bieber. Después otro día la vamos a hablar, ¿dale? Sí. ¿Qué empezaste a escuchar? ¿Qué tipo de música? Bueno, la folclórica, pero ¿qué grupos? ¿Qué cantantes? La soledad. Si es lo que más escucho ella. ¿La fuiste a ver los otros días? No. Acá hay uno que sí. La fue a ver, a ver. ¿Qué? ¿La fuiste a ver? Sí. ¿Qué tal estuvo? Aunque no lo vi, pero me encantó la música. ¿Pero fuiste hasta allá, hasta la costanera? Sí. Muy bien. Y decime, cuando estaba así cantando la sole, ¿te ponías a bailar folclore? No. ¿Cómo que no? Pero hay que empezar ahí. A ver, allá tengo otra amiga, miren. ¿Fuiste a bailar a la sole? Sí. ¿Y qué tal estuvo el recital? Lindo. ¿Te gustó? Sí. ¿Y vos no bailabas así, no? No. Es mi amigo Joaquín, que es de la otra vecinal, sí. ¿Se puso a bailar cuando la vio a la sole? Sí. ¿Por qué empezaste folclore vos? Porque sí. Por la señora Cari. ¿Por la señora Cari que te invitó? Sí. ¿Es muy difícil zapatear? No. No, bueno. Acá tengo un no. A ver, ¿no? ¿Es difícil o no? No tanto. No tanto. Empezamos con un no, un no tanto. A ver, acá, ¿qué tenemos? ¿Es difícil zapatear? No. No. ¿Otro no? ¿Y acá mi amigo? No. No. No es difícil zapatear. Hacen coreografías y distintos bailes. Recién, ¿qué nos mostraban? La chacarera. Una chacarera y antes hicieron una canción muy linda. Mercedes Sossi se llama Su... Sube. Sube. ¿Cómo es? Y se quedó, se quedó tieso. ¿Cómo era la canción? Yo la tengo que aprender. Sube. Pequeño corazón. Pequeño corazón que brilla como el sol, canta como el mar. Sube. 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 Sube la bandera de la... Las chicas... Pará, pará, porque estamos hablando de que los chicos tienen que zapatear. Y las chicas que tienen... Vamos a hablar con ellas. ¿Qué tienen que hacer? Sarandear. Sarandear. A ver, ¿cómo tienen que hacer? Sarandear. Sarandear. ¿Y qué es sarandear? A ver, ¿cómo es? Mirá, acá estamos haciendo el movimiento. A ver, ¿cómo es? No, es que con esta pollera hacen así y mueven los pies. Es como que se van paseando así con la pollera. Ajá. Hacen en un rombo. ¿Hacen qué? En un rombo. Ah, hacen un rombo. ¿Eso es lo que tienen que hacer? Sí. Muy bien. A las chicas, ¿les costó mucho aprender eso? No. Eso es más fácil que zapatear. ¿Tuvieron suerte? Sí. Yo ya no sabía zapatear. Claro, no, pero las chicas tuvieron suerte, ¿o no? Sí. Sí. Entonces yo, si quiero bailar folclore, me tengo que poner pollera y arriba, ¿qué nos ponemos las mujeres? Una remera negra. Una remera negra o... y alparlata. Y en el pelo, si nos hacemos un rodete y nos ponemos una cinta. Muy bien. Bueno, ahí ya tenemos... ¿Cómo bailar empeños? Claro, eso ahí tenemos la imagen. ¿Nos falta algo? El maquillaje. El maquillaje, que tiene que ser así muy simple. Amarillo. Amarillo. Ah, ¿siempre es del mismo color? Sí, porque tenemos la pollera media amarilla. Muy bien. Ah, ¿las polleras tienen que ser todas iguales? Sí. Y acá me contaron los profes recién, la profe y el profe, que se presentaron ya en algunos lugares. ¿En dónde? En el teatro, en una peña nuestra, en la catedral, en la República de Chile y... Y en la escuela de Huerto. Bueno, entonces, se llevaron un gato, me decían. ¡No! Ah, no era... Pero pará, yo... ¿No era un gato? ¡No! ¿Y qué? ¿Cómo se baila el gato entonces? Es un varón y una... Es un var... Tenés que... Un varón y una mujer. Un varón y una mujer. Bailan. Así como una pareja y tenés que... Ahí ya se olvidaron, ¿no? Ya les empiezo a preguntar. Sí. Tienen que aplaudir. Tienen que aplaudir. Con las manos para arriba, así. Así. ¿Y solo aplauden? No. Tenemos que hacer rondas, giros... No vamos a aplaudir. ¿Todo el tiempo? Claro, no, da. Zarandear. Zapatear. Zapatear. ¿Tiene todo... ¿Eso es lo que bailamos en la escuela? Sí. Claro, en los actos de la escuela se baila el gato, ¿no? Sí. En la... Al final de la primera parte del gato nos tiramos al piso y nos estiramos. Y al final nos tiramos, le movemos los pies y las manos. Pero... Y el... Esperá, y el... Ah, el gato... Pero el gato se les pone al lado y hace lo mismo. No. ¿Cómo que no? No. No es que... ¿Eh? Nosotros bailamos la música que se llama Gato. Ah, yo pensé que ustedes se tiraban al piso con el gato, hacían el gato. El gato rockero aparecía con una guitarra, todo rockero. ¿No es así? No. Bueno, a ver. Alguien que me diga algo lindo así del folclore. ¿Qué es lo que les gusta venir de acá? ¿Por qué eligieron venir acá? Por la chacarera. ¿Ya lo habías visto en algún lado? No. ¿Y cómo? Por mi mamá que la señó. Ah, no, chicos, pará. Acá, acá, no. Con razón vos te sabías todo. ¿Y es? Claro, él se sabía todas las respuestas porque la mamá es la profe. Claro. No me enseñó nada, pero yo lo sé. Vos ya lo sabés, desde que naciste saliste bailando, ¿no? Sí. ¿Saliste así, saliste zapateando? Sí. Algo así. Sí. Muy bien. Bueno, ¿me van a enseñar ahora a bailar el gato sin gato? Sí. Aplausos. 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 Karina, bueno, estamos acá con todos los chicos aprendiendo un poco de folclore y esto tiene, digamos, un origen, tiene una iniciativa. ¿Cómo comenzó todo este proyecto del taller? Bueno, principalmente yo traje mi gurizada de la escuela, que yo ya los conozco y más o menos veo que les gustaba la danza y siempre que preparábamos numeritos veía que les gustaba, entonces fui captando un poco a los chicos que les gustaba seguir esto. Y bueno, por parte de la municipalidad, de los talleres culturales barriales que conseguimos acá en la vecinal Rocamora y bueno, me traje toda la gurizada para este lado que sigan haciendo lo que les gusta. Aparte de la vecinal Rocamora hay otra vecinal que también están trabajando, Sí, estamos, bueno, acá en la vecinal Rocamora estamos los martes y jueves a las 18 y en la vecinal Fe y Esperanza que está en calle Vicente del Castillo y Brasil lunes y miércoles a las 19.30. ¿Los chicos se pueden seguir sumando a este taller? Sí, todos los días que estamos pueden venir, empezamos de cero con todos los chicos que empiecen, que vengan, que se sumen, así que le vamos enseñando a todos de a poquito. Bien, y vamos acá con mi amigo Santiago, el profe, que dicen que más o menos se porta bien. ¿Qué pasó con eso? Ahora se van a apagar las cámaras. Mirá, se hicieron los vivos. Aprovechen ahora. Ahora tienen que bailar bien, ¿no? Ahora vamos a exigir un poco más. Ahora van a tener que bailar bien el gato, la chacarera, todo, ¿no? Ahora se van a... Bien, yo soy Santiago Alonso, soy de la provincia de Misiones, soy campeón argentino de Malambo, estoy acá en la ciudad de Paraná hace cinco meses aproximadamente, trabajando con la profesora Karina Fabre. La verdad que recontento de poder haber iniciado con esto. También queremos hacer hincapié en que esto no es solamente una clase de folclore. Acá cuando podemos, le servimos una merienda a los chicos, hacemos muchos eventos solidarios. Salimos a recorrer cuando recién iniciamos con los famosos atentados culturales. Ha sido una locura nuestra donde recorríamos asilo de anciano, estuvimos en el Roballo, estuvimos en plazas. Estas locuras nuestras para divertir a la gente, para sacarle un poco de... para pulir un poco a la agurizada. Contanos un poco qué es lo que hacen acá en cuanto al folclore, cuáles son los bailes que están bailando los chicos hoy. Bien, en realidad una idea particular nuestra con la profe era salirnos de lo común, salir de lo tradicional. Por eso podrán ver en las danzas por ahí una estirada al piso, una chacarera hecha por dividido, chacarera hecha por grupos, la balada del pistolero. Que por ahí llama la atención y entre los tradicionalistas se dirá, eso no es folclore. Pero es una forma de hacer folclore nuestra, para llamar la atención de los jóvenes, para llamar como bien escuchabas. Estamos invadidos por géneros musicales de otra región, de otros países. Entonces de alguna manera tenemos que abarcar la tradición nuestra. Muchas veces con danza, con el famoso rock denominado argentino, atraemos muchos jóvenes que ni se esperan que puedan hacer folclore con eso. Así que, y bueno, estamos recontentos de poder hacer lo que hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!